¿Sientes contento que no fue del lado de Guadalajara, sino del lado de México? Sí, mira, para empezar me siento contento y orgulloso de que me hayan tomado en cuenta para resaltar la escuela de la Ciudad de México. Y pues como lo vi, yo creo que nos acoplamos bastante bien y pues este es el resultado de una victoria más. ¿Cómo ves el desempeño de tus compañeros, los que vinieron el día de hoy? Seguramente no tuvieron su oportunidad de verlos, pero a lo mejor verlos en el vestidor, ¿cómo los sentiste esta noche? Yo confío en ellos, creo que tienen bastante talento, vinieron luchadores, rodos técnicos y yo creo que todos vienen preparados al 100% con la mentalidad de triunfar. ¿Te hubiera gustado representar después a la arena de la Comisión de Tapatía? Sí, claro, pues es mi casa donde crecí, donde hice, donde fui descargando poco a poco para llegar aquí, pero pues como les comento, hay que ser profesional. Esta vez me tocó estar en la otra esquina y pues ni modo, había que dar el 100%. ¿Estás cumpliendo el sueño de estar aquí en la arena de la Comisión y representando? Sí, claro, imagínate, imagínate un orgullo para mí y mucha satisfacción después de haber trabajado tanto, tantos tropiezos, después de lesiones y todo. Y pues mira, aquí estoy con todo. ¿Cuál sería el próximo objetivo para ti después de esta noche? Seguir picando piedra, seguir derrotando rivales y a ver si se vienen los nuevos retos. Tengo muchas cosas pensadas, quiero enfrentar un terrible, quiero enfrentar un nuevo foro, un último guerrero. Me damos con todo y la verdad con toda la actitud para ganar. ¿Cómo ves la Escuela Tapatía? ¿Ha habido también en muchas partes de la República que han venido luchadores? ¿Cómo ves la Escuela Tapatía? No, pues imagínate, la Escuela de Guadalajara, Jalisco, yo creo que fue y sigue siendo semillero de grandes luchadores. Ustedes lo pueden ver ahí. Un ejemplo claro es Atlantis. Atlantis es un ídolo a nivel nacional y mundial. Yo creo que de ahí pueden salir muchas grandes estrellas de próximas leyendas. Muchas gracias. Muchas gracias.